Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, voy a hacer este video de cómo yo usaría Catalon para automatizar una aplicación web. Anteriormente hice un video de mi opinión sobre Catalon. Espero no haber herido susceptibilidades. La gente que me conoce sabe que soy muy bueno con eso. Así que por favor, no me odien. Entonces, voy a compartir cómo yo usaría Catalon, digamos, buenas prácticas usando la herramienta. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. A mí siempre me gusta empezar con un caso básico que en este caso va a ser un login. ¿Listo? ¿Dónde nos vamos a loguear? En Facebook. ¿Listo? Vamos a hacer un login en Facebook. Con un pequeño ejemplo, quiero mostrar lo máximo que pueda acerca de buenas prácticas. Básicamente, vamos a usar muchos features de Catalon. Vamos a incluir Cucumber. ¿Cómo crear un runner en Cucumber? ¿Cómo escribir un escenario donde no quememos los datos del login en un feature? Que eso es una de las malas prácticas que he visto. Es más, en muchos ejemplos, lastimosamente, inclusive en wikis de Cucumber, uno ve cómo se hardcodean los datos dentro de un feature. Digamos que cuando los datos no son relevantes, digamos que no está tan mal, incluso, pero tampoco no es una buena práctica, pero pónganse a pensar, les voy a poner este ejemplo, digamos, si ustedes queman los datos dentro de un escenario de Cucumber, ¿qué pasa si, digamos, el usuario válido para, digamos, tienen tres ambientes? Para Dev, digamos que el usuario puede ser Pepito, pero para el escenario de Watté, es, por ejemplo, Julián. Entonces, ya ustedes tienen Pepito quemado en el escenario. Entonces, o tienen que crear exactamente los datos con los mismos nombres, con los mismos números, en todos los ambientes, o pueden crear la estrategia, la cual les voy a mostrar en este video, la cual se puede usar en diferentes escenarios donde se pueda presentar este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir acá el Catalon, lo tengo acá abierto. ¿Listo? Lo voy a dar New Project. Aquí lo voy a poner Facebook Automation. Les pido disculpas si no se ve bien, digamos que por la resolución de la pantalla, digamos que no se ven algunas cosas, o sea, muy pequeñas. Entonces, les pido de antemano disculpas. Entonces, aquí tenemos el nombre, el tipo de aplicación que es web. Le voy a crear un proyecto desde blanco o, sí, un proyecto desde ceros, por decirlo así. Y voy a clicar acá, OK. Listo. Entonces, básicamente, él tiene una estructura de cómo nosotros deberíamos organizar nuestro proyecto. Entonces, en Oye Repositorio se supone que van todos los elementos HTML, el mapeo de los elementos HTML. Los test cases, pues, claramente casos de prueba, las suites. Acá en Profile nos permite definir variables. Vimos algunas partes como tal de la herramienta, como estructura ciertas carpetas o cómo está organizada. La idea es que más adelante, pues, miramos más a fondo más cosas, ¿cierto? Pero digamos que vamos a usar una herramienta insignia, ¿cierto? Por la que todo el mundo, digamos, o sea, catalón, por decirlo así. Y es el Recurrent Play. Cabe decir que esto no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con Selenium IDE, tú puedes hacer esto. Es más, ellos permiten importar scripts de Selenium IDE acá. Entonces, bueno, vamos a empezar por ello. Acá, por ejemplo, si doy clic en este botoncito, me abre esta pantalla donde yo puedo hacer la administración de la herramienta para grabar. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a cambiar la URL a la cual quiero navegar, el browser, y voy a iniciar acá. Entonces, aquí se prende como tal. Póngale como la grabadora. Y acá me habilita de una vez el browser. Aquí voy a cambiar por Active Browsers. Continue. Y listo. Aquí estoy en facebook.com, abro el browser, y él va a comenzar a crear todo el script. Todo lo que yo empiece a hacer acá, lo va a comenzar a poner ahí a mano derecha. Es decir, que está grabando todas las acciones que yo estoy haciendo acá. El clic, por ejemplo, y listo. Entonces, voy a detener acá la grabación. Paro esto y le digo salvar script, que lo guarde. Él automáticamente creó dentro del objeto, dentro de la parte de repository, todos los elementos que él identificó. ¿Listo? Sobre los cuales yo interactué claramente. Aquí le voy a poner login, test case, login facebook, o más bien login, ¿por qué? Login. Y ahí guarda. Y listo. Entonces, automáticamente, esto es interesante, él grabó, y tengo un script creado. Aquí simplemente le doy clic, y él va a hacer o repetir las acciones que yo hice anteriormente con el grabador. Entonces, por eso se llama record en play. Grabo y ejecuto. Grabo y ejecuto. Acá abre facebook.com y comienza a repetir los pasos. ¿Listo? Acá, por ejemplo, también podemos ver cómo Catalon crea, por ejemplo, qué él hace por debajo, por decirlo así. Yo puedo, de alguna manera, crear también mis scripts a mano, o modificar el código que él creó para comenzar a hacerlo más extensible. Porque aquí, como lo vemos, es muy scripting. Y mi idea es convertir esto, de alguna manera, de alguna manera, tratar de llevarlo al patrón, a aplicar el patrón screenplay acá, aunque claramente Catalon no soporta esto, como decirlo, como herramientas, como serenity, por decirlo así, que traen un soporte bastante bueno para screenplay. Esa herramienta no lo tiene. Es más como, por decirlo así, un web object, perdón, paste objects. Pero eso no quiere decir que no podamos, de alguna manera, tratar de crear algunas cosas, como por ejemplo, las questions, las tags, las actions. Recuerde que estos son conceptos. Eso no quiere decir que si ustedes usan Serenity, solamente puedan hacer screenplay con Serenity. No sé si me hago entender. O sea, eso es un concepto que de alguna manera puede ser aplicado a cualquier herramienta. Claramente, algunas lo soportan mejor. Por ejemplo, de esta gráfica, Catalon no tiene un actor, por decirlo así, de forma explícita. ¿Listo? Las habilidades, de alguna manera, sí las tiene, pero lo mismo, no son explícitas. Por ejemplo, al crear un proyecto web, de alguna manera, yo estoy diciendo que el actor puede navegar, pero no es tan explícito como cuando le hago un screenplay que le doy habilidades, que tengo interfaces para hacer esto. Pero yo podría tratar de segregar una aplicación en task, en actions, los elementos, los questions. Entonces, digamos que de esta manera yo podría hacer toda esta parte de acá, que esto de alguna manera no se hace tan, como les digo, de forma tan explícita. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Voy a tratar de demostrar esto para ver si se entiende mejor y para ver si entendemos bien lo que es el patrón de screenplay. ¿Listo? Listo. Entonces, este es nuestro script. Se dan cuenta bastante scripting acá. Pero lo interesante con Catalon es que podemos crear nuestro propio código, podemos organizarlo de una mejor manera, comenzar a separar responsabilidades y eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un script de manera convencional sin Cucumber, que Cucumber ya entra a cambiar el paradigma de cómo trabajamos con todo el tema de BDD, ese tema de cosas donde escribimos los escenarios a muy alto nivel y esos escenarios se convierten en especificaciones ejecutables. Acá tenemos un clásico script, ¿cierto? Un clásico script que es un conjunto de acciones que hacen algo. ¿Listo? Entonces, es como la parte en sí. Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a convertir ese escenario de manera tradicional a un escenario vamos a usar Cucumber y comenzar a aplicar como tal el patrón screenplay o al menos tratar de implementarlo en esa herramienta. Hola, gente. Solamente para recordarles que si les gusta este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse al canal. Si disfrutan el contenido, no olviden activar la campana de notificaciones así YouTube las avisará cada vez que suba un nuevo video. Si me quieren invitar a un café, también hay un link en el cual lo pueden hacer. Digamos que tomar café me inspira para subir nuevos videos, así que tenlo en cuenta. Pero si además ustedes quieren mejorar sus skills y llevar su carrera a un próximo nivel, no duden en contactarme para recibir trainings personalizados y asesorías. en la descripción van a encontrar un link en el cual me pueden contactar. ¡Gracias! ¡Gracias!